El mensaje del Sagrado Corazón de Jesús Gracias por ver Gracias por difundir Comenzamos Habla ya el Sacro y Adorabilísimo Corazón Y ahora bien, he aquí, amados míos Esta es la palabra que os declaro Que muchos de vosotros y vosotras Habéis empezado a buscar oro, plata Y toda clase de minerales preciosos Y sobre todo el dinero Para vosotros y vuestra posteridad Y a los que benignamente os haya favorecido la mano De la providencia Habéis obtenido muchas riquezas Y porque algunos de vosotros y vosotras Habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos Os envanecéis en el orgullo De vuestros corazones Y andáis con el cuello erguido Y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas Y perseguís a vuestros hermanos Porque suponéis que sois mejores que ellos Haciéndolos Muchas veces de menos Y ahora bien, amados míos ¿Suponéis que Dios os justifica esto? He aquí, os digo que no Antes bien, os condena Y si persistís en estas cosas Sus juicios os sobrevendrán Aceleradamente O si Él os mostrara Que puede traspasaros Y que con una mirada de su ojo Puede humillaros hasta el polvo O si os librara De esta iniquidad y abominación O si escuchaseis La palabra de sus mandamientos La cual es mi Evangelio Y no permitieseis Que este orgullo de vuestros corazones Destruyera vuestras almas Considerad A vuestros hermanos y hermanas Como a vosotros mismos Esta es mi santa ley Y sed afables con todos Y liberales con vuestros bienes Para que ellos También sean ricos como vosotros Pero antes de buscar riquezas Buscad el reino de Dios Y después de haber logrado Una esperanza en mí Obtendréis riquezas Si las buscáis Y las buscaréis Solamente con la intención De hacer el bien Es decir Para vestir al desnudo Alimentar al hambriento Liberar Al cautivo Y suministrar Auxilio Al enfermo Y al afligido Y ahora bien Amados míos Os he hablado acerca del orgullo Y aquellos de vosotros Que habéis afligido A vuestro prójimo Y lo habéis Hecho de menos A causa del orgullo De vuestros corazones Por las cosas que Dios os dio ¿Qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas Son abominables Para aquel que creó A toda carne? Y ante su vista Un ser es tan precioso Como el otro Y toda carne Viene del polvo Y con el mismo fin Él os ha creado Para que guarden Sus mandamientos Y lo glorifiquen Para siempre Y ahora He aquí Mis amados Hijos e hijas Todavía no entendéis Las grandes palabras Que yo di A mi generación Y que os ha llegado En la forma del evangelio Nuevamente os digo Buscad primero El reino de Dios Y todas estas cosas Que buscáis Os serán añadidas Hasta aquí el mensaje Del sagrado corazón de Jesús Gracias por ver Gracias por difundir Sagrado corazón de Jesús En vos confiamos Y esperamos